¿Qué es el vehículo en el que usted se conducía? ¿Qué vehículo es? ¿Puede pasar a su lugar? ¿Qué color es? ¿Qué es el automóvil? Sí, siento como dos menos cuarto. Pasando un retén, en el cual nos bajaron a los que íbamos en el transporte de Checanita. Presentamos documentos, en todo un orden. Nos dejaron pasar. Llegué al lugar donde trabaja también. Fui a dar el dinero. Fui a dar el dinero. Y ya está el dinero. Fui a dar el dinero. Fui a su carta. Número, cuando llegamos. A ver. Es nuestro motor. Hiz el teléfono. ¿Qué es el otro dominio? ¿Puede llegar a dar? ¿ microfips de un mes con el domóvil? Gracias.